Qué lindo fue soñar así, con alguien que me hizo sufrir Tú tienes la culpa que sea así, que juegue con toras sin ser feliz Tú tienes la culpa por no sentir, que te estoy amando hasta morir ¿Qué tal amigos? Les saluda Javier Monge, ex cantante de la provincia de Odebrecht En esta ocasión quiero hacerles la más cordial invitación para que asistan a la ciudad de Santa Cruz este 21 de abril Al magno evento tributo a la cumbia nacional número 4 Que se llevará a cabo en Luna Rosa Live Concert Recuerden que ya pueden comprar, adquirir sus entradas en www.multipago.org Ahí los esperamos, gracias ¡Guapa! ¡Va a pasar! ¡Gracias!